Vamos a ver qué está pasando en la estación La Croce. Tenemos muchas preguntas para hacerle la encargada de objetos perdidos del lugar, que está allí al lado de Alejandro Moreira. ¿Cómo estás, Ale? Bien, bien, muy bien, Diego. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? Como dijimos en el adelanto, muchas veces la gente... A ver, en el subte hay un millón y medio de usuarios que toman el subte a diario, entonces tenemos la posibilidad de que alguien pierda un objeto, porque es lógico que eso suceda. Entonces, ¿qué pasa con esos objetos que se pierden? O podemos decir esos objetos encontrados, porque hay gente que lo encuentra para que después se lo puedan devolver a los usuarios que los hayan perdido. Y por eso estamos con Paula Traverso, que es la jefa del centro de atención al usuario, tanto del subte, acá estamos hablando en la estación La Croce, tanto del servicio del subte como del ferrocarril Urquiza, que está aquí detrás de nosotros. Vemos que hay gente que está viniendo, llegando para trabajar aquí a la ciudad de Buenos Aires, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué pasa con los objetos cuando se pierden? Como decían Pedro y Pablo, ¿dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde van estos objetos cuando se pierden? Sí, exactamente. Nosotros en el centro de atención al usuario de Metrovías, lo que tenemos es una oficina de objetos encontrados. Lo que hacemos allí es recibir todo lo que se encuentra en las instalaciones de los servicios que operamos, que son las seis líneas de subte, el premetro y la línea ferroviaria Urquiza. Ahí recibimos los objetos que pueden llegar a través de los mismos usuarios que los encuentran y tienen la intención de devolverlos y que otro usuario los recupere, o a través de nuestro personal de contacto, personal de las áreas operativas, que en sus tareas diarias encuentran objetos, se los entregan a sus supervisores y luego las jefaturas buscan la forma de que nos llegue hasta nuestra oficina. Una vez que los recibimos, tenemos un proceso muy minucioso, que es del registro, revisar el objeto para ver si hay alguna forma, algún dato para poder contactar a aquel usuario que lo extravió o que lo olvidó y a partir de ahí lo llamamos, buscamos o le mandamos un mail o a través de otra persona conocida que tenga el dato y después de eso, en el caso de que eso no se pueda hacer, lo que nosotros hacemos es tenerlo a resguardo. Tenemos un registro y lo tenemos a resguardo a la aparición espontánea. O sea que también es activa la función, o sea, si ustedes encuentran algún dato que pueda servir para encontrar a la persona, lo hacen. No es que, bueno, recibimos este objeto, lo dejamos acá y si viene, viene. Sí, tal cual, tal cual. Buscamos la forma de poder devolverlo, sí. Entendemos que la experiencia de olvidar algo, de perderlo, no es agradable y buscamos mejorar esa experiencia y mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Ahora bien, si yo como usuario encuentro algo, ¿no? Y tengo, se lo quiero dejar al personal, ¿cómo hago? ¿Con quién me tengo que contactar? ¿A cualquier personal de Metrovía? Sí, exactamente. Cualquier personal de contacto de nuestra empresa está capacitado para recibir algo que se encuentra en la red de Subte o en la línea Urquiza o en el Premetro y que pueda llegar al destino de nuestras oficinas, donde hacemos toda la gestión para poder devolverlo en ese caso, tenerlo a resguardo. Y ahora bien, al revés, si yo perdí el bolso, ¿dónde lo voy a buscar? Si perdiste el bolso, lo que podés hacer es llamarnos, tenemos varios canales de contacto, tenemos la línea gratuita, el 0800, en redes sociales nos encuentran en Twitter, arroba Metrovías, por Instagram nos encuentran en metrovías-arg, por mail, nos encuentran en objetosencontrados, arroba metrodías.com.ar y en nuestra web también. Bien. Ahora lo que te quería mostrar, Diego, es para empezar a ver cómo podemos recuperar un objeto físicamente, digamos. Nosotros llegamos a la estación y decimos, uy, qué desesperación, acabo de perder lo que tenía. No hay, Paula, vení, acompáñame. Si vamos para allá, más o menos para que se ubiquen, ¿dónde estamos? Esta es la estación La Croce, si vamos del otro lado, vemos que está el ingreso por la calle, justamente La Croce al 4900, ¿verdad? Sí, 4900, es La Croce y Corrientes. La Croce y Corrientes. La Croce y Corrientes, bueno. 4100. Podemos ingresar por ahí, ingresamos a la estación de Lurquiza y a nuestra izquierda cuando ingresamos, o sea, para el lado de allá, tenemos el centro de atención al usuario. Ahí van a contestarte todas las dudas, es ahí en un costado de la estación. Esto es para aclararles ya cómo podemos recuperar nuestros objetos perdidos. Ahora bien, ¿cuántos objetos tienen alguna contabilización? Contabilizaron cuántos objetos se pierden o por día o por mes o por año y cuántos finalmente pueden recuperar los usuarios? Aproximadamente el 50% de los objetos son recuperados por los usuarios. El dato que manejamos es arriba de los 500 devoluciones. ¿500 devoluciones? Anuales. Anuales. Diego, ¿tenés alguna pregunta para Paula? Imagino que tenés un montón de preguntas por las curiosidades que pueden encontrar. Me hice el listado, sí. Primero me quedaron unas que son medio formales, después vamos a las curiosidades que me encantan. ¿Durante cuánto tiempo guardan los objetos? ¿Hay un tiempo para eso? Es por acumulación. Sí, hay un tiempo y por acumulación también. Depende del periodo del año, la cantidad que se recibe. Por ejemplo, en verano es mucho más habitual recibir más bolsos. Un día que comenzó siendo una mañana fresca y después es un día caluroso, se puede llegar a recibir más abrigos. No, pero digo, ¿cuánto tiempo tenemos el abrigo, el portafolio o la guitarra? O sea, es un determinado... Puedes tener cinco años ahí, ¿no? Aproximadamente un mes. Ah, un mes. Y si no, ¿qué pasa? No, no, no. ¿Lo donan o a dónde lo llevan? Se lleva al destacamento policial que nos corresponde por nuestra ubicación. Ah, mirá. Y ahí ya perdiste la noción, ¿no? ¿Y cuánto tiempo está en la comisaría? Exactamente. Ahí ya no sabemos. No, ese dato no lo tenemos. Bueno, está bien. No hay problema. Pasamos al siguiente. Curiosidades. ¿El objeto más curioso o los objetos más curiosos que hayan encontrado allí? Hay muchos. A lo largo de los años hubo muchos. El último, que es un dato nuevo, fresco, fue una tabla de planchar. Excelente, excelente. Tamaño estándar. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo tengo el dato, no sé si es así, pero decime si estoy exagerando. Guitarra, prótesis dental. Sí. Buenísimo. Sables japonés. Sí, también. Sables japonés. Te olvidaste del sables japonés. Sí, sí, sí. Mira, y perdón, ¿no? Pero lo pensamos todo. ¿Juguetes para adultos? Sí, también, también, sí. Parece que no, pero sí, fue real. Es fantástico. Y el más caro que hayan encontrado hasta ahora, o sea, lo que hayan hallado que tenga mucho valor económico, no sé, efectivo o algo que cueste mucha plata. La katana tiene mucho valor. Ah, la katana es el sable japonés. Un palo, un palo de hockey, sí, sí, sí. Después hubo un palo de hockey que también tenía mucho valor. Después en dinero también, hace unos años, una mochila con aproximadamente 15 mil pesos, que la persona iba a cancelar un crédito y la pudo recuperar. Después un redoblante también, sí, sí, sí. Excelente, me olvidé el redoblante. Y también hay muchas cosas de valor sentimental. Sí, el redoblante también. Ah, por ejemplo, valor sentimental. Y valor sentimental, quizás una billetera que tenía fotos de personas fallecidas, ese es un ejemplo. Un hijo, me dicen acá. No, a eso no llegamos. Ah, ok, perfecto. Muy bien, está bien. Y después, esto yo me imagino casi una sitcom, ¿no? ¿Les pasó alguna vez, hayan descubierto un farsante que llega y dice, sí, qué tal, me olvidé un iPhone, ¿lo encontraron o algo así? Nos pasó con una guitarra, sí, tuvimos un caso, sí. ¿Cómo fue? Pero bueno, son cosas que pasan en realidad. ¿Cómo fue? Y la persona se acercó y teníamos dudas de que sea la dueña. Entonces, una de las personas que trabaja en el área siempre es muy minucioso, tanto el proceso de recepción como el proceso de entrega. Siempre se hacen muchas preguntas para que la persona que se lo lleva sea realmente la dueña. Y bueno, por supuesto que firman los formularios correspondientes y todo el registro necesario. Claro, claro. Pero se tiró el lance. Sí, un asistente del área conocía mucho de música, bueno, sigue conociendo mucho de música. Y sabía en qué nota estaba afinada. Entonces, empezó a hacer preguntas mucho más específicas. Cuando no las pudo responder, no realizamos la devolución. Ah, muy bueno, excelente. Y en el otro extremo, porque yo te pregunté por lo más caro que hayan encontrado. Sí. Y lo más, quizás, intrascendente que haya sido reclamado. Un solo aro, por ejemplo. Sí, un aro, por ejemplo. Pero muchas veces son cosas intrascendentes que llegan a tener valor sentimental. Claro, no, no, está bien. En ese caso no sabemos si el aro era de la abuela, etc. Pero fue y reclamó, yo dejé un vaso de plástico, un par de chicles. No, a ese nivel digo. Que digan, no, esto es real. No puedo creer que estén reclamando esto. No, tanto no. Quizás al inicio del día puede ser la bolsa con el tupper con el almuerzo. Muy bueno. Y bueno, si lo recuperan rápido lo pueden almorzar. Claro, claro. Está bien. Y sí, aparte volvís a una estación de subte y, claro, ya al día siguiente no la puede reclamar el tupper. No, ya no. No, pero aparte me compré y lo leí que viene con el póster de River. Y, uy, lo dejé. Y eso sí te lo puedes olvidar. Ya la mochila con 15 mil pesos y encima 15 mil pesos desde hace un par de años. También. Esa, George, es increíble. También se la olvidaron, sí. No, eso es fantástico. Y me imagino la alegría cuando recuperan algo así, ¿no? Sí, sí. Es muy gratificante. Es muy gratificante el cierre de la gestión de manera positiva. Y, como decía al principio, desde Metrovías, mejorar la experiencia del usuario en todos los aspectos que sea posible. Claro que sí. Y cuenta también con la colaboración de quienes van a llevar los objetos extraviados, ¿no? Pienso en el que encontró la mochila con la plata, ¿no? O bueno, el que llevó la guitarra. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Tanto nuestro personal como... Como los mismos usuarios, ¿no es cierto? Esto, muchas veces el comentario del que recupera es, bueno, no todo está perdido. Hay una esperanza, hay gente que también quiere el bien del otro y tiene la intención de devolver y de que la otra persona recupere lo que es suyo. Claro, me imagino que quien recupera algo de valor sentimental, económico, lo que fuera, no sé, debe pasar. Y tienen el dato de quien lo encontró, que de hecho no sé si lo tienen o si se lo pueden dar a esa persona. Sí, no se lo podemos dar del usuario. Lo que sí nosotros tenemos a disposición es un libro en el cual se puede asentar una felicitación para nuestro personal que participó de toda la gestión de la devolución. En ese caso, sí. Qué lindo. Bueno, me alegro mucho. Muchas felicitaciones por el trabajo. Y también a los usuarios, los que nos están mirando, dicen, yo una vez encontré algo. Bueno, al que nos esté mirando y que haya hecho esa obra de bien, también, por supuesto, le damos esa felicitación. Y a Alejandro Moreira, ni hablar. Sí, por supuesto. Que está ahí. Sí, claro, claro, aquí estamos. Bueno, Diego, creo que está todo clarísimo. ¿Le repetimos la forma en la que se puede comunicar la gente que haya perdido algún objeto? Sí, se pueden comunicar a través de nuestro mail, objetosencontrados, arroba metrovías.com.ar, de manera telefónica, nuestro 0800 555 1616. Y en redes sociales nos encuentran como arroba metrovías en Twitter y metrovías-arg por Instagram. Muy bien. Bueno, Diego, nosotros los dejamos a ustedes ahí. Yo antes te quería consultar. Ustedes sigan, ¿eh? El otro día me subí a la estación Medrano para Carlos Gardel. Perdí, me olvidé, un bolso con 2.000 dólares. No sé si ustedes lo tienen. Y ahora no.